El sistema DIF de Nuevo Laredo tiene un centro asistencial, tiene un centro asistencial que se llama CAMEF. Cada vez que llegan familias con niños o niños de 15, 16 años a cruzar la frontera y son agarrados, valga la redundancia de la palabra, o descubiertos por migración, automáticamente los remiten al DIF por ser menores de edad, al centro asistencial. Tenemos 8 niños de 15 años, 7 niños de San Luis Potosí y Querétaro y Guanajuato y un niño de Guatemala, mismos que ahorita están siendo atendidos por el centro asistencial, por el personal que ahí labora y obviamente nos tenemos que agilizar los trámites para que los niños puedan rápidamente ser recogidos por sus familiares.